Esta canción hermosa se la regalo a todos ustedes, en especial a los chicos solteros. Dice más o menos así. Dice más, con mis ojos mirados llegué a mi mirada. Con para ti, también me deseo por decir mi amor, y las ideas que hay de mi pasión, por rincón. Dice, y aquí estoy, me muerto en el amor que se nos fue. Lista para amarte otra vez, adicta a tu piel. Mi error, bueno apreciar tenerte aquí, y ya no me acostumbré estar sin ti. Estoy adicta a tu piel, a tu piel, a tu piel. Lista para amarte otra vez, adicta a tu piel. Entendí que era solo tu amor, que faltó. Y quiero hacerte el amor, y el dolor en tus brazos de huevo. Y pues a veces, oye, en el dolor, y se la hizo sentir. Dice, y aquí estoy, me muerto en el amor que se nos fue. Lista para amarte otra vez, adicta a tu piel. Mi error, bueno apreciar tenerte aquí, y ya no me acostumbré estar sin ti. Estoy adicta a tu piel, a tu piel, sin tu piel. Y me contesta. Lista para amarte otra vez, adicta a tu piel. Y ya no me acostumbré estar sin ti. Y ya no me acostumbré estar sin ti. Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso no rompiste fácil ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver cómo lo cantamos y dice Vamos gente hermosa, arriba, arriba Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso no rompiste fácil Y yo quería tu corazón así Así como el que te dieron a mí Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso no rompiste fácil Quisiera ser como tú Y como tú Sin sentir miedo Que no me duele el alma Cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo Porque no tengo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso no rompiste fácil Y yo lo rompiste fácil Y yo lo rompiste fácil Y yo lo rompiste fácil Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es para ti Porque el que me tocó a mí es para ti Porque el que me tocó a mí es para ti Por eso no rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Como tú Sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estás mintiendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y aquí sí me estoy muriendo También lo grabamos con Lázaro Caballero Se titula Amor por ti Y nos vamos así Vamos arriba Palmas arriba Levantamos las palmas lugones De todas las provincias Vámonos más arriba Yo no sé si lo que siento Es amor por ti No sé Si te alejas de mi vida Para que te voy a ¿Qué dice? Como dice Yo no sé si lo que siento Es amor por ti No sé Si te alejas de mi vida Para que te voy a querer Por las noches No buscaba encontrarte solo a ti Y ya no existía Y lágrimas cubriendo mi sed ¿Cómo? Y así te vas Te alejaste de mi vida Regresarás Como una paloma herida Y te tomaré en mis manos Pa' curarte el corazón Y así entenderás Mirelo que hay que cuidar el amor Por una vez más y dice Arriba, 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 arriba Arriba, arriba Vamos, vamos, vamos Con la palma arriba Vamos, vamos Esa Ay, ay, ay Supre Supre Nos vamos, nos vamos, nos vamos Y dice arriba, arriba De un lado para el otro Y dice Y así te vas Y así te vas ¡Vamos! Una paloma herida Y te tomaré en mis manos Pa' curarte el corazón Y así entenderás Mirelo que hay que cuidar el amor Oh, 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 oh ¡Vamos! ¡Joana Rivi! El aplauso grande para ella Que se lleve el recuerdo El reconocimiento Gracias, querida ¡Joana Rivi! ¡Es nuestra primera fiesta! Gracias ¡Gracias!